Había tiempo que yo no tenía ni para comer Veía a mi mamá llorando porque llega pa'l fin de mes Ahora le pago a una casa y le bajo pa' acá y ya no sé Lo tengo porque lo creo Yo, me gasté diez mil limón crap Todo mío, given young flex Pura agua en mi cuello gotea Todas esas guayas están escuchando que Me gasté diez mil limón crap Todo mío, given young flex Pura agua en mi cuello gotea Todas esas guayas están escuchando que Me van a ver acelerando en el raid Para mi vieja ya me recarté Me levanté cuando no te creía Ahora tú, puta, me dices que es mía Me tiramos de los de televisión Con todo mi grupo le ve mi visión No paro hasta completar mi emisión El que me conoce sabe que lo que Estoy ganando, no vine pa' perder No me importa, pero quiero la pasta Una mansión para mi mamá Todos los míos fuman como una talla El fútbol brilla on my neck Ahora es de la bicha, vive bien Miro para arriba, estamos blessed Nada me deriva esta vez El fútbol brilla on my neck Ahora es de la bicha, vive bien Miro para arriba, estamos blessed Nada me deriva esta vez No sé cuánto lo facturé Ya ni sé cuánto facturé Ah, 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 ah Me gasté diez mil lemon cream Todo mío, vive en Young Flex Pura agua en mi cuello gotea Todas esas aguas están escuchando que ya Ay, 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 ay Así yo ya no lo puedo creer No voy a decir que estoy en una forty Sí, vamos a buscar después del party Es que todas los míos te matan por mí No creo que tú quieras problema Tú no vivas que entonces mi tema Y me llamas la noche entera Que yo estoy encendido, ya estoy prendido Vivo en un ascenso Estos vichos y las diegna que el negro En el baile, en la cocina y en el ascenso Y me miran, me quieren bajar Estigo relajo, estoy sobrepasado Es que el banco lo tengo todo llenado Es que el cuello está frío, está congelado Me gasté 10.000 lemon crack Todos los míos viven John Flex Pura agua en mi cuello gotea Esas guachas están escuchando que ya Me gasté 10.000 lemon crack Todos los míos viven John Flex Pura agua en mi cuello gotea Todas esas guachas están escuchando que ya Todas esas guachas están escuchando